Con el objetivo de cumplir con el calendario anual en la promoción del Deporte Blanco, los días 22, 23, 24 y 25 de junio, se llevará a cabo sobre el Club Social y Deportivo de Zacatecas el Torneo Estatal de Tenis 2017. El torneo en nuestro club es un torneo estatal que vamos a llevar a cabo los días 22, 23, 24 y 25 de este mes de junio. Vamos a tener categorías B femenil, A, B y C varonil, infantil de 8 y menores, de 10 y menores y 12 y menores. Esperamos una participación de alrededor de 120 a 130 entre niños, jóvenes y adultos que juegan tenis a nivel estatal. La participación propiamente y la invitación que se les hizo ya a todos los que juegan tenis son gente de Calera, de Fresnillo, de Jerez, de Juanaldama, el Club Bernardes y nosotros. El coordinador general del certamen, Armando González, dio a conocer también los costos de inscripción y sistemas de competencia. Mira, el costo de inscripción son 150 pesos. Con esto, con el pago de tu inscripción, vas a tener derecho a participar, va a ser en singles. En singles y vamos a dar trofeos al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. Tenemos un calendario anual de eventos a nivel estatal, precisamente configurados con la asociación estatal, en donde este mes nos tocaba hacer un torneo estatal por el programa anual que tenemos con la asociación. Entonces, propiamente es para difundir el tenis. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.